Hola a todos, soy MicBoy y hoy os traigo una review del emulador BlueStacks 3 contra Nox 6.0 Como ya sabéis, hace un tiempo hice ya un vídeo muy parecido a este Solo que desde entonces han actualizado ambos emuladores Y creo que merece la pena de nuevo ver cuál de los dos es mejor Va más rápido para jugar Monster Legends Y pues, en fin, cuál de los dos recomiendo realmente descargar e instalar para jugar Decir que para que esta review sea lo más justa posible He grabado todos los vídeos que vais a ver en esta review Desde el mismo PC con solamente el Camtasia y el mismo emulador abierto El Camtasia por supuesto porque necesito algo para grabar Y el emulador porque algo tendré que tener abierto Así que son los dos únicos programas que estarán abiertos Y decir que las especificaciones de mi PC son Sistema operativo Windows 10 de 64 bits Una gráfica GeForce GTX 960M Porque como es un portátil pues tiene una gama un poquito más baja que las 960 normales Luego procesador Intel Core i7 de 2.6 GHz Y memoria RAM de 16 GB Así que evidentemente si tenéis un ordenador mejor o un ordenador peor Pues se verá afectado eso bastante al tema de cómo ir a los emuladores También decir que yo estoy grabando a la vez que juego Por lo tanto, también no se va a reflejar realmente bien cómo van ambos emuladores Pero sí se va a reflejar cómo van cuando estás grabando Que el rendimiento suele ser bastante peor que si no estás grabando Y por último decir que los puntos que he usado para valorar ambos emuladores son Primero, rendimiento, es decir, cómo van los juegos de fluidez Cuánto tiempo tardan en arrancar Cuánto tiempo tarda también en arrancar el propio emulador Y pues temas de ese estilo Lo segundo es la instalación de APKs Que bueno, esto va a ser algo muy sencillo Es simplemente ver cómo se instala APKs en uno Como se instala APKs en otro Ya sea por el archivo .apk o ya sea a través de la Play Store Que también es una forma de instalar aplicaciones Y luego el tema de control por teclado Que también es algo importante que han añadido recientemente Que es el tema de poder jugar a MOBAs y juegos de ese estilo A través de las teclas y no solo dando clics Cosa que hace que sea incluso mejor que jugar en el propio móvil Y ya por último el tema de la interfaz gráfica Que aunque no sea algo muy importante y sea además subjetivo Pues creo que es un punto de tener en cuenta Porque cuanto más bonito y más intuitivo sea la interfaz de un emulador Pues más cómodo va a estar uno utilizándolo Así que sin más gente empecemos con el vídeo Bien, pues empezando con el tema de rendimiento Lo primero que vamos a ver es cuánto tiempo tarda cada emulador en arrancar Como ya sabéis una vez que tú das doble clic al ejecutable Y el emulador está completamente abierto Siempre suele tardar un ratillo Entonces el resultado fue que BlueStacks tardó 31 segundos en abrirse Y Nox me tardó 21 segundos Una diferencia de 10 segundos que bueno es grande Pero al fin y al cabo es grande en un tema poco significativo Al fin y al cabo el tema de abrir el emulador lo vas a hacer solamente una vez Cada vez que vayas a jugar Lo importante es que vaya bien una vez que el juego esté ya abierto Así que dicho esto vamos con el siguiente punto Que es una vez que tenemos el emulador abierto Abrimos la aplicación que sea Para comparar el rendimiento de aplicaciones Vamos a abrir el Monster Legends en ambas aplicaciones ¿Por qué Monster Legends? Bueno, primero porque es el juego más jugado en mi canal Entonces yo creo que es el que más os conviene ver cómo funciona Y segundo porque es un juego que peta todos los móviles cada vez que lo abre Es increíble Yo tengo el Monster Legends ya a nivel 125 Tengo un montón de monstruos Y se tarda muchísimo en abrir Por ejemplo mi iPad no tarda demasiado Porque al fin y al cabo es un iPad Pero cada vez que lo pruebo en un emulador No hay emulador que abra el Monster Legends rápido Así que el resultado fue Que aunque el BlueStacks antes tardaba más en abrir lo que es el emulador Como veis el Monster Legends ha cargado muchísimo antes Es más, no solo ha cargado antes Comí incluso un anuncio, ¿vale? Que me comí un anuncio ahí Es una desventaja se podría decir del BlueStacks Pero bueno, es que al fin y al cabo El anuncio es como algo que se superpone a la vez que el juego carga O sea, que ni siquiera es algo que tú digas Hostia, es que tengo que esperar 10 segundos para que el juego empiece a cargar No, realmente el juego está cargando ya de fondo Mientras te ves el anuncio Entonces como veis Mientras que en el emulador BlueStacks Yo ya estoy ahí jugando al Monster Legends El Nox ha cargado lo que es el juego Pero todavía ni han cargado los Monsters Ni han cargado los eventos de la derecha Es decir, va muy lento Y bueno, es decir que aunque el BlueStacks te deje ya jugar Moverte de forma fluida Va pegando tirones Porque es que Monster Legends, ya digo Es un juego que consume muchísimo Entonces hasta que puedes jugar de forma fluida Suele tardar un rato Pero bueno, al fin y al cabo La conclusión que me llevo yo de esto Es que BlueStacks Pese a que tarda más en abrir la aplicación Tarda mucho menos después en abrir el juego Como veis, es que en Nox todavía No me he podido casi mover Y en BlueStacks pues lleva ya un rato jugando Y conforme va pasando el tiempo y los Monsters se van cargando Pues evidentemente va de forma mucho más fluida Y decir que después de un rato jugando en ambos emuladores Que además yo ya llevo un tiempo jugando Llevo un tiempo probando Nox Y llevo otro gran tiempo probando BlueStacks Tengo que decir que Nox Por mucho tiempo que lleve ya el juego ejecutado Sigue pegando pequeños tirones A cada vez que carga algo, la verdad Y bueno, sobre el tema de rendimiento en Boss of Legends Pues otro punto a tener en cuenta Es el tema de cuando te vas a luchar en una mamorra Como ya sabéis, porque grabé por ejemplo La serie de mismo de Kismakoto Con un emulador Es decir, lo grabé además con Nox Cada vez que entras en una batalla Se suele quedar pillado Ambos emuladores hacen lo mismo Como veis, en ambos he entrado en una batalla a la vez Y los dos se quedan pillados O sea, esto es algo que pasa siempre Como no le di a luchar a los dos a la vez La verdad que es muy difícil ver Cuál de los dos carga antes Pero la verdad que es que la diferencia es mínima Realmente los dos se quedan pillados La misma cantidad de tiempo Si os digo la verdad La sensación que me da a mí es eso Los dos se quedan pillados La misma cantidad de tiempo Pero una vez que ya ha cargado Nox sigue pegando pequeños tirones Cada vez que haga un ataque O cada vez que sale una animación nueva O lo que sea Mientras que Blue Stacks Trabaja de forma mucho más fluida Además ahora lo veremos Al entrar en el segundo combate Me dio a mí la sensación No sé, tampoco me he puesto Con un cronómetro a mirarlo Pero me dio la sensación De que Nox se vuelve a quedar pillado La misma cantidad de tiempo Mientras que Blue Stacks Parece que va más rápido Ten en cuenta aquí Por ejemplo Ya ha entrado en batalla con Nox Y ahora está empezando a cargar Además a tirones Y Blue Stacks Pues realmente más de lo mismo Y no sé Es que como no están Los dos vídeos puestos a la vez Pero me da la sensación De que el Blue Stacks Tarda menos Pero bueno Al fin y al cabo Lo que nos tenemos que llevar De conclusión de todo esto Es que El tema de entrar en mazmorra Ambos Tienen ese pequeño tirón De arrancar Pero una vez que está ya La mazmorra Cargada El Blue Stacks Es el que trabaja De forma más fluida Con el juego Y bueno Ya para terminar El tema de comparaciones De rendimiento Con Monster Legends Lo que nos quedaría Por mirar un poco Es que es lo que pasa Cada vez que abres Un perfil De un monstruo Que es otra de las cosas Que suele dejar pillado Los emuladores Y en este caso Gana con gran diferencia Blue Stacks O sea En OX se queda pillado Bastante bastante más tiempo Que Blue Stacks Ambos tienen un pequeño tirón Porque es que de nuevo No sé que pasa con Monster Legends Que la verdad Que pega tirón En todos los emuladores Pero aquí sí que veo yo Una diferencia positiva Para Blue Stacks Y bueno Pasando ahora Al tema de instalar aplicaciones Vale Ya dejamos el rendimiento Un poco de lado Y después al final del vídeo Daré mi conclusión final Para el tema de instalar aplicaciones He hecho dos instalaciones Primero una instalación De Clash Royale A través de la Play Store En el caso de Blue Stacks Pues tiene su propia interfaz Que te lleva luego a la Play Store Como veis le das a instalar Y fácil y sencillo La verdad que no tuve ningún problema Por otra parte En el caso de Nox Si estáis viendo ahí Si que tardo más en instalarlo Porque es que Primero Que no encontraba la Play Store Eso es lo primero que me pasó Abrí una pestaña Donde estaban los juegos más Más jugados Que de hecho Clash Royale Estaba ahí Pero es que no me interesa Porque quiero ver Cómo buscar un juego Entonces lo busqué Desde la Google Play Me abrió con una especie de anuncio O una aplicación promocionada Que tienen ellos De tenis O yo que sé Qué mierdas eran Que la cerré Me puse a descargar El Clash Royale Y después cuando ya lo descargué Me parece que me volvió a abrir La misma aplicación Me quedé súper rayado Y dije Pero madre mía ¿Qué pasa aquí? Que no me dejan descargar El Clash Royale Y al final pues Con un poco más de tiempo Me lo terminé descargando Así que en el tema de instalación Pues queda bastante claro Que Blue Stacks Es más Yo no diría que es más rápido Porque al fin y al cabo Los dos instalan al mismo tiempo Eso depende de tu internet Pero sí que es más fácil Encontrar un juego Tiene la interfaz mucho mejor Por lo tanto es más fácil Entrar en lo que es la Play Store O la tienda que tienen ellos Buscar un juego Y descargártelo Así que en el tema de instalaciones Que no sean por .apks Porque ahora veremos ese tema Gana Blue Stacks Y bueno ya aprovechamos también Este vídeo que estoy grabando Que mira por cierto Ahí se vuelve a abrir la mierda La aplicación esa Que no sé qué pasa Y además no sé si Clash Royale Se termina de instalar o qué Ahí ya le volví a dar a Play Store O sea no veáis la que el IETI Os va a instalar algo en NOX Que no sea a través de una aplicación .apk Así que bueno aquí os dejo ya también Un fragmento de partida de Clash Royale Grabada una desde el Blue Stacks Y otra desde el NOX Nada más instalarse el juego Con una cuenta pues de nivel 5 Que tenía asociada a mi cuenta del Google Play Entonces pude abrir la misma cuenta Desde los dos dispositivos móviles Y nada decir que el tema de Clash Royale En los dos emuladores va muy muy bien Muy fluido No dio ningún tirón Quizá en ambos emuladores A lo mejor dio un tirón Cuando saca una tropa Tiras una torre En fin en momentitos sí que puede pegar un pequeño tirón Pero en general la verdad que la experiencia En los dos fue muy buena Es que Clash Royale también es un juego Que está muy bien hecho Y que supongo que los requisitos que pide son menores Es que como digo El Monster Legends Yo creo que era el mejor juego para comprar rendimiento Porque es que ya digo Peta increíblemente En los móviles como tu cuenta de Monster Legends Sea de nivel alta Así que bueno no voy a dejar tampoco La partida completa de Clash Royale Al fin y al cabo esto no es un gameplay de Clash Royale Tengo que decir que gané las dos Gané las dos partidas Pero eso La verdad que aquí En tema de rendimiento de Clash Royale Decir que en ambos emuladores va muy bien Y volviendo al punto de instalaciones de APK Vamos ahora a instalar en ambos emuladores Una APK a través del propio archivo Punto APK Como digo En el tema de BlueStacks Tenemos un icono ahí un poco más grande Que dice instalar APK Simplemente selecciones el archivo Que te has descargado de internet Y listo Se empieza a descargar En el caso de Nox Más de lo mismo Solo que te sale un mensaje diciendo Oye Que sepas que puedes arrastrar Las APK Desde tu navegador Hasta dentro de la aplicación Eso realmente también lo tiene BlueStacks Solo que no te lo dice Así que Las ambas aplicaciones Perdón Ambas instalaciones de las APK Fue muy sencillo Muy rápido No tuve ningún problema Y simplemente Una vez que descargaste las APK Instale la APK de Mobile Legends Para probar también Los controles por teclado Que ahora hablaremos Y pues eso En el caso de BlueStacks Ya ahí se ve Como empecé a jugar bastante antes Y te hacen también Un pequeño tutorial Cuando abres en Mobile Legends De como son los controles por teclado Del Mobile Y eso es algo que veo Muy 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 positivo En BlueStacks En el tema de controles por teclado ¿Vale? Los dos emuladores Tienen los mismos controles por teclado Solo que unos Tienes una interfaz distinta Que otra Pero son los mismos Tienes una cruceta Tienes botones individuales Puedes configurarlos Pero ¿Dónde está la diferencia? Bueno Por la diferencia Yo la he visto básicamente En que BlueStacks Trae esos controles predeterminados Supongo que no En todos los juegos Pero yo de momento Controles por teclado En Lineage 2 Y en Mobile Legends Los he visto que lo tienen Y la verdad Están muy muy currados Porque tienen incluso Mobile Legends dos modos Tipo MOBA Y tipo WASD En el caso este Pues cuando inicié Puse el modo WASD Que es básicamente Te mueves con la WASD Evidentemente Y dirás habilidades Me parece que era con la H Y la J Y la AK Todo eso evidentemente Es configurable La diferencia es que En NOX Eso no está puesto De forma predeterminada Por lo tanto Me puse a terminar el tutorial Simplemente con los controles normales Juegas con el ratón y tal Que ya digo Que es muy incómodo Si vas a jugar en un emulador Porque si estás en un iPad Al fin y al cabo Tienes dos manos Entonces con el dedo gordo De la izquierda Te mueves Y con la mano derecha Tocas las habilidades Pero si estás jugando En un emulador Estás jugando con teclado y ratón Entonces no vas a estar moviéndote Y tirando habilidades Con el mismo ratón Es un rollo Por lo tanto Los controles por teclado En un emulador Es imprescindible Si quieres jugar un MOBA Entonces como digo Realmente No veo ninguna diferencia En controles En ambos emuladores Pero si que veo muy muy bueno El tema de que BlueStacks Tenga controles predeterminados Y que simplemente Con instalar un juego Ya te de la opción A decir Pues oye Tienes estos controles En el lineaje 2 Que hice su review hace poco Vimos como Nada más entrar Ya tienes todos los botones Configurados Para En su sitio Puestos Para que no tengas Ni que configurar nada Y por supuesto Si eres un tío muy friki Que te gusta tener Tus propios controles Inventar cosas Pues tienes también La opción Por supuesto De coger esos controles Y cambiarlos Y yo lo que también Veo muy positivo De esos controles Predeterminados Como en el caso De Mobile Legends Es que te ponen Eso Como he dicho antes Tipo MOBA Y tipo WASD O sea Te ponen dos controles Que a lo mejor A ti no se te ocurre Por ejemplo Yo cuando lo configure En el NOX Que fue lo primero Que probé Lo que se me ocurrió Es poner la WASD Para moverte Y luego El JKL Me parece que puse En el tema de habilidades Pero no se me ocurrió Por ejemplo Moverte con el clip derecho Del ratón Y tirar habilidades Con la QWER Como si estuvieras jugando En League of Legends No se me ocurrió Más que nada Porque no sabía Que te podías mover Con el clip derecho Pero si Te puedes mover Porque se puede configurar Como que si el clip derecho Fuese El pad de movimiento Así que la verdad Que En el tema de controles Por teclado Y instalación por APKs Que estoy haciendo Pues aquí un 2x1 En el tema De la review De emuladores Digamos Que el control por teclado Lo gana BlueStacks Por el tema De los controles Predeterminados Que a ver No están en todos los juegos Pero hay muchos Que lo tienen Y el tema De instalación de APKs Diría que es un empate O sea Ambos emuladores Tienen las mismas opciones De arrastra y suelta Y ambos Instalan casi igual De rápido O sea Que yo ahí No diría Que haya un ganador De uno u otro Bueno En el caso de la interfaz Vamos ahí viendo Cada emulador Uno por uno Porque además Esto ya es algo Que no es crítico Es algo bastante subjetivo Porque al fin y al cabo La interfaz Es algo que Bueno El usuario ve Le puede gustar más Le puede gustar menos Por como esté Como estética Y lo que si voy a intentar Valorar de forma Un poco más crítica Es como está organizada Esta interfaz Así que bueno En el caso de BlueStacks Tenemos tres pestañas La primera pestaña Es la de mis aplicaciones Donde tenemos aquí Los iconos Como veis De cada aplicación Que he instalado La pantalla en si Se ve pequeña No se cuantas aplicaciones Que habrán Pero al fin y al cabo Yo creo que Bueno Poca gente va a llenar Toda esta pantalla De aplicaciones Y supongo que una vez Que se llene Se podrá hacer un scroll Hacia la derecha Hacia la izquierda Para ver donde están Las demás aplicaciones Aquí tenemos también Las aplicaciones del sistema Como son Google Play Juegos de Google Play Y bastantes cosas Que yo creo que No voy a utilizar nunca Luego tenemos En la segunda pestaña Vale Porque esto está Ya digo Dividido por pestañas Del propio emulador La segunda pestaña Es el centro de aplicaciones Se podría decir Que es la Play Store Pero realmente No lo es Ya os lo digo O sea Es un centro de aplicaciones Que ha hecho el propio BlueStacks Donde podéis ver aquí Juegos que tenéis recomendados Aquí están los más populares Los de mayor recaudación Que son los que más dinero generan Tendencias Que por ejemplo Mira ahora mismo Está en tendencia El Animal Crossing En fin Tiene pues Su propia Play Store Por decirlo así Porque que yo sepa Que yo sepa No es exactamente Como la Play Store Vamos Tendría que ponerme a mirar Exactamente los rankings Y tal A ver si es exactamente igual Eso por una parte Y además de que Por ejemplo Antes cuando instalé El Clash Royale Viste que realmente Bueno ahora me lo abre Directamente Vale Veo que me lo abre Directamente Pero por ejemplo El Clash of Clans Que no lo tenemos Nos abre Su pantallita En la Play Store Y ahora si desde aquí Podríamos darle a instalar Y se instala Y todo eso O sea que realmente Esto si es la Google Play Store Que sería seguramente Lo mismo Que si le damos A mis aplicaciones A aplicaciones del sistema Entramos a Google Play Aquí esto si es la Play Store Vale De hecho por curiosidad Simplemente No se si aquí habrá un ranking Yo es que la Play Store No la utilizo mucho Pero se supone que si Se supone Que hay un ranking Lo que pasa Que no se donde Donde podemos ver Aquí más populares Supongo O no Ni idea gente No lo se Juego más vendido quizás Yo creo que es en juego Juego más vendido Pero bueno Vendidos no Juego Top juegos Supongo Diseñados para tablets No se La verdad que el ranking Que tiene El ranking que tiene El BlueStack Me parece que está mejor Que el ranking que tiene La Play Store Vale No es exactamente El mismo ranking Así que vale Confirmado El centro de aplicaciones No es 100% igual Que la Play Store Así que bueno Esto es un poco Como digo La interfaz de BlueStacks Luego tenemos la tercera pestaña Que sería el centro de ayuda Por si tenemos algún problema Con el propio emulador Pues aquí podemos reportar Un problema Simplemente mandando Un mensajito O lo que sea La verdad Mi opinión sobre Esta interfaz Pues me parece Bastante bonita Bastante fácil E intuitiva De utilizar Y sobre todo En el tema De instalar aplicaciones Lo veo mucho más sencillo Que en OX O sea El tema del centro De aplicaciones A mi es algo Que me gusta mucho También por si quieres No sé Es que lo veo incluso Más bonito que la Play Store Por si quieres empezar aquí A ver A ver que aplicaciones hay Y todo eso La verdad que está muy guay Para echar un vistazo Así en general Podéis ver un montón De aplicaciones De forma súper rápida Así que La verdad Ninguna queja Sobre esta interfaz Bien En el caso De la interfaz De Nox La verdad Es que cambia Bastante la cosa Tenemos una pantalla Solamente O sea No hay tres pestañas Como en el Blue Stacks Que bueno Realmente Podemos decir que son dos Porque la tercera Es un poco el soporte Y tal Pero bueno En este caso Tenemos todo En una sola pestaña Lo mismo Bueno Realmente yo creo Que caben las mismas Aplicaciones aquí Que en el otro emulador Blue Stacks Solo que aquí Los iconos son Un poco más pequeños Y más de lo mismo Una vez que llenes la pantalla Supongo que podrás hacer Scroll a la siguiente En mi caso No he instalado Más de tres aplicaciones Así que No hay problema Con eso El tema Es que Este emulador Nox Yo le veo un problema A la interfaz Y es que a la hora De buscar un juego A ver A no ser que sea un juego Muy famoso Que puedas tirar Estas pestañitas Para abajo Y aquí tienes Pues la mayoría Más descargados Y todo eso Es un rollo Pero un rollo Instalar aplicaciones Por la Play Store Por decirlo así Porque Antes yo lo busqué aquí Pero supongo que si le doy aquí Play Juego será mejor No lo sé Pero vamos Ya digo A mi Ni siquiera sale esto Que es lo que es solitario Es que te meten publicidad Creo yo Por todos lados Y te la lían Yo aquí no encuentro nada Así de sencillo O soy yo muy torpe O yo no sé Donde está la Play Store De toda la vida Aquí Ahora sí Vale Ahora sí he entrado Como digo Parece que cada vez Que voy a entrar a la Play Store Me da la sensación De que me están intentando Colar alguna aplicación Como antes Cuando me puse a instalar El Clash Royale Creo que fue Me salió dos veces Una aplicación Que no era la que estaba intentando Instalar Y dos veces me redireccionó A la Play Store Fue súper extraño Así que En el tema de instalar APKs va muy bien Pero cuando tienes que instalar algo Directamente desde aquí La verdad que me quedo mucho más Con la interfaz Del BlueStacks Realmente la interfaz De Nox Como tal Es un móvil No tiene mucho más O sea Tienes estas pestañitas Aquí a la derecha Pero esto no es más que Opciones como Añadir el teclado Captura de pantalla En fin Cosas que tienes Opciones del emulador Aquí a la derecha Realmente No tienes mucho más Una pantalla principal Y listo Así que bueno gente La review queda terminada Para mi En conclusión El ganador De esta competición Es BlueStacks En este caso La última vez Pues ganó Nox Pero tengo que decir Que después de varias actualizaciones Que han ido metiendo Y tal Una vez llegados a esta versión BlueStacks 3 Contra No 6.0 Gana claramente BlueStacks Tiene mejor rendimiento Va mucho mejor En cuanto a fluidez La mayoría de juegos Tiene un control Por teclado Predeterminados Que no tiene Nox Y al fin y al cabo La interfaz De forma subjetiva Por supuesto Me parece más bonita Y más fácil De encontrar todo Así que realmente ¿En qué es lo que gana Nox? Pues por ejemplo En que arranca más rápido El propio emulador Y pues Algún que otro detalle Que hemos encontrado Por ahí Pero así en general A grosso modo Es BlueStacks El que se lleva La copa Así que bueno gente Decir que tendréis En la descripción Para descargar Tanto BlueStacks Como Nox ¿Vale? Por si alguno Igualmente quiere probar Ambos emuladores Pero eso Mi recomendación Realmente es que Tras la actualización Que han metido Descarguéis BlueStacks De nuevo Y de nuevo Si en el futuro Pues por un casual Vuelven a actualizar Ambos emuladores Pues se puede volver A hacer una review Sin ningún problema Así que nada gente Espero que este vídeo Os haya servido Para encontrar un emulador Para jugar Monster Legends O el juego que queráis Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil